Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que me veáis bien, no sé yo, creo que me falta luz de aquí Pero bueno, vamos a comenzar Bueno y como veis en el título son los regalitos de Navidad, algunas compras en rebajas y algunas cosas que me han llegado esta semana Comienzo por regalitos y lo primero que os enseño es esta piña de aquí Ya visteis en un haul que no sé cuándo lo subí, que estuve con mi prima en los primar de Madrid, bueno en un par solo Buscando la piña plateada y luego ella la ha encontrado porque ya vive allí Y dijo que la plateada le parecía muy pequeñita, así entonces me cogió esta de aquí, que es que es cera toda Y aquí tiene la para prenderla, pero que yo no la voy a prender, esto es una monedía, ¿cómo vas a prender esto para que se deshaga? Y bueno, pues es de primar y tiene el precio aquí debajo y vale 6 euros Regalito de Reyes me trajeron estos cascos de aquí porque bueno, sabéis que tengo los inalámbricos de Sudio que me encantan Esos los uso con el móvil y para ver vídeos en Youtube en el móvil y demás Pero para editar y engancharlo aquí a la tele o en el móvil escuchar la radio Tengo pues esos cascos que no valen para nada, esos chiquininos Y estos me van a hacer a la vez para bajar al trabajo de orejeras y de cascos Se escucha fenomenal aunque tengas el volumen bajo, no escuchas nada como te pongas esto Y son de Sony y bueno, el color es monísimo, ya veis así Ayer los he visto en Mediamar pero no he visto el precio y como es un regalo pues no os sé decir El cable no es muy largo pero a mí me hacen el apaño perfectamente Y me quedan bien porque para mi cabecita pequeña pues esto tiene aquí un regulador Ves, ya no me oigo ni a mí misma y no tengo música ni nada Para que lo hagas pequeñito, así que genial Luego yo no soy friki de esto de Funkos y de todas estas cosas de manga y todo eso Yo no entiendo nada de eso Pero cuando yo era pequeña ponía y ponía y una y otra vez y una y otra vez La película de dentro del laberinto Que la tenía mi madre encinta y a mi madre también le encantaba Nosotros tenemos algunas películas de esas de antaño como los Goonies La bruja novata que veíamos y reveíamos Y el laberinto era la que más me gustaba sin ninguna duda Y quería tener estos muñequitos porque sí, me sabía la película de memoria y los quería tener Y bueno, pues los Reyes me trajeron tres de ellos, me falta pedir el otro Porque son cuatro y es una lástima pues que me quede sin uno de ellos Y son estos muñequitos de aquí, como veis, no los he sacado de la caja ni los voy a sacar Me encanta Este es el viejito que sale en la película Este es Jared que es... Joder, ahora no me sale el nombre David Bowie Que me gustaba, a mí me gustaba Y esta de aquí que es Sara, que se llama Jenny, en realidad como mi hermana Y hablando de mi hermana me regaló el disco de Pablo López más DVD Pero no lo tengo aquí, por eso se me ha olvidado enseñaros lo que lo tengo en el coche Y es que me encanta Pablo López, me da una paz Y encima es más majo Me sorprendió muchísimo y me hizo mucha ilusión porque no sabía que venía con el gusanito Ay, el gusanito, si es una monada Y bueno, pues me falta el monstruito, este ludo Interrumpimos el vídeo porque se me ha olvidado enseñaros, ya sabía yo que se me iba a olvidar algo Una pulsera de Toast de color horrorosa, como veis que es preciosa Y me queda perfecta con el reloj que me regaló Marcos por mi cumpleaños Y este perfume de aquí que tenía una mini talla que ya os la enseñaré en un productos terminados preciosa La busqué en Beauty Privé y justamente estaba Y valía como 32 euros o así en perfumerías, por lo menos en perfumerías avenida Está más cara Y tiene un olor así como una colonia fresquita de estas de toda la vida que se te va el olor enseguida A diferencia de que esta no se te va el olor nunca Y bueno, código a Beauty Privé si es vuestra primera compra, 5 euros de descuento en la caja de información como siempre Y seguimos con el vídeo Luego hoy justamente acabo de subir, que hoy es viernes cuando estoy grabando esto Y este vídeo lo veréis, lo estaréis viendo ahora, es domingo No, pues el viernes he subido una revisión de esto Que es la esponja esta de silicona para aplicar la base de maquillaje Y bueno, os dejo el enlace en la caja de información de 25% de descuento Que lo acabo de ver ahora que me han dado un código Y el enlace al vídeo revisión para que veáis mis impresiones sobre ella Y bueno, vale 14 euros y con el 25 pues os queda más barato, claro Y luego otra cosita que me mandaron es esto de aquí, es de Better Yo lo estuve buscando en perfumerías Avenida y no lo vi en ningún sitio Y bueno, al final pues se lo pedí a ellos y es el Magic Stick Y es como un cristal así, como un palito de naranjo pero de cristal templado creo que es Bueno, es un cristal así rugoso y con la puntita te vas deshaciendo las cutículas Y es verdad que las deshacen, no te las tienes que cortar ni nada Vas como encima de la cutícula así rascando un poquito Y te deja las uñas, genial Y bueno, pues lo encontraréis en cualquier perfumería que tenga Better Y no sé si valdrá 6 euros o algo así No sé, pero muy caro, no creo que sea Y la verdad es que me ha gustado muchísimo el resultado Luego yo siempre he sido muy maniática del orden Pero con una niña es más difícil Y luego también pues me he intentado yo tratar que no ser tan maniática Porque así no se puede vivir, de que una cosa esté así Y la tengo que poner así porque si no, no puedo Me entra un malestar Entonces pues me he ido calmando yo un poco Pero a mí tener todo colocado y todo recogido y todo A mí me da paz Y todo organizado y todo escrito Y me gusta escribir Y me gustan los colores Y me gusta la papelería Entonces al final me he vuelto loca esta semana Y me he hecho con organizadores más un libro Que seguro que ya habéis visto por redes sociales Yo he subido foto pero lo he visto en más cuentas Que en la mía Por eso lo he descubierto yo ese libro Y bueno, en la web de Charuca Que es Charuca Shop Creo que os dejaré enlace en la caja de información Porque tiene algunas cosas en rebaja Este no sé si lo tenían en rebaja Creo que sí Como unos 8 euros Y es este planificador de belleza ¿Qué os parece? ¿Alguna diréis? Que chorrada pagar por eso Si te lo puedes hacer tú en el Excel, ¿no? Pero bueno, yo al final me dio la locura Y me lo cogí Y bueno, es para poner aquí Lo voy a empezar a partir del lunes Bueno, esto lo estáis viendo el domingo Pues mañana yo ya voy a tener rellenadito esto De todo lo que me toca Las mascarillas que me tocan Y todos los tratamientos que me tocan También voy a poner maquillaje que quiero usar Porque siempre luego en la cama digo O veo algún vídeo Ahí va, si yo se lo tengo y no lo uso Pues me voy a poner aquí Usar paleta de no sé qué Usar pintalabios de no sé qué Y así voy usando todo lo que tengo Un planificador de belleza para estar fabulosa Y luego en la web de MissPlan Que también os lo voy a dejar abajo Es MissPlan.es con dos S Me cogí dos Este de aquí Que es MissPost de la semana Que es para blog Y entonces aquí voy a tener Yo un poco más organizado el canal Y todo eso Ahora ya tengo bastantes vídeos acumulados Entonces tengo ahí un papel Un post-it con un post-it grande Con todo lo que quiero ir subiendo Y qué día lo quiero ir subiendo Pero esto me va a venir de lujo Porque por ejemplo a mí Yo a lo mejor estoy sin subir fotos a Instagram Cinco días Y luego en un día te subo tres Y eso pues no es plan Y así me lo voy poniendo aquí Aquí te pone dónde lo tienes que publicar Los hashtags que tienes que usar A mí yo de hashtags también Muchas veces se me olvidó poner los hashtags Y así pues lo voy a tener más organizadito Ideas que se me ocurran Y lo tengo todo justo Porque a mí se me ocurren ideas Y las voy apuntando cada vez en un sitio Una vez en la agenda Otra vez en varios cuadernos Que tengo aquí para el canal Y bueno pues para que esté todo más organizadito aquí Y por último me cogí este de aquí Que también es de MissPlan Que este es un poco pues para la familia Para tenerlo yo ahí Y decir pues este día tenemos que ir a comprar Este día tenemos médico Este día que luego tengo otro En la nevera de imán Que es con bolis de esos O sea como rotuladores Y lo borras Que va muy bien mensual Ese para las citas Y así tener perspectiva De lo que toca la semana que viene Cosas importantes e ineludibles Y este ya pues para los domingos Pues ponerme aquí también que comer Y esas cosas Así que voy a estar muy organizada Y luego del libro que os hablo Que lo compré ayer en Media Mar Tiene el precio aquí pegado Así que en todos los sitios Tiene que valer igual O sea pegado no Que es que está Que es del libro Parte del libro 14,90 Es de tapa así blanda Y es como de hojas así recicladas Y se llama La magia del orden Y dice Ayer me empecé a leer un poco Y ponía testimonios de personas Y mira os voy a leer uno Que viene aquí De las personas que se han leído esto O que han ido a clases De esta chica de la autora Para mantener el orden Y eso Que da charlas Y da clases Y ponía Algunas frases Que le habían dicho Personas Después de hacer su método Bueno a ver si lo encuentro ahora Y una pone aquí Tu curso me ayudó a ver Lo que realmente necesitaba Y lo que no Así que me divorcié Y ahora me siento mucho más feliz Y no se me hizo gracia Porque digo Vaya que si te decidiste De lo que no necesitabas Madre mía Bueno es una gracieta de humor negro Pasemos a lo siguiente Ahora vamos a pasar ya A las rebajas Y así a moda y tal Bueno a moda sí Pero de rebajas Esto no es Que me lo trajeron también Los reyes magos Y es una chaqueta de estas así Y es esta chaqueta Que tiene detrás Todo de encaje así ¿Veis? Es como un cardigan Bueno tiene esto de aquí Con picos No sé si sabéis Esta terminación Que acaba adelante Como en pico Y queda esto arrugadito Y las mangas pues son de Como una lanilla Pero una lanilla Muy fina y transparente Pero que yo a esto Le doy mucho uso Porque soy bastante friolera Y ahora en navidad En el pueblo Todo el rato tenía Chaquetas de estas Encima de lo que me ponía Así que me va a venir muy bien Luego esto me lo compré Porque usé este vestido En noche buena Y ya valía 15 euros Creo O 20 en extradivario Si lo hay en negro Y en granate Es este de aquí Que viene con el choker Que me lo habéis visto Puesto en algún vídeo Y es súper cómodo Es caído La verdad es que sí Que se te junta así Un poquito al cuerpo Para darle un poco de forma Pero no te lo marca Se queda donde tu forma Sin marcártela Entonces queda muy bien La marca es súper 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 larga Y tiene bastante escote Y se veía Como te agachese un poco Se te vetó Y bueno pues yo me cogí Una talla M Y lo tenéis también en negro Y supongo que si lo encontráis Ahora en rabajas Pues a mí 20 euros Ya me parecía que estaba bien Porque encima no se arruga Ni nada Así que menos precio Pues si lo encontraran en negro Y en oferta Seguro que me lo compraría Luego en Salamanca No sé si muestran ciudades también Pero hay muchas tiendas de ropa Que son de chinos No son los bazares Que tienen algo de ropa No Son tiendas de ropa Que parecen Pues ropa Bien De ropa Pero los dueños son chinos En una de esas En la que está al lado de Jongueras Me compré estas mallas de aquí Que fui a Calcedonia A por unas mallas De efecto cuero De este no Porque a mí me gusta mucho ir en mallas Pero con las mallas normales Pues como que a veces Queda no sé Demasiado de espor A lo mejor O yo que sé Y quería algo que me vistiera algo más Y había visto alguna chica Que sacaba unas de ahí Bastante chulas Y cuando fui Solo había la L Y me quedaba grande Me quedaba muy grande Y valía 40 euros Si hubiera habido la M Me hubiera quedado bien No sé por qué eran tan grandes Eso Porque mi talla Pues es la L Más o menos Pues si me hubiera quedado bien Me las habría cogido Yo creo Pero como tenía que hacer tiempo Me fui a este chino Que no Cerraba Mediodía tampoco Para esperar a otra cosa Que hasta las 5 Y las encontré allí Por 13 euros ¿Qué os parece? Súper gordas Estas de aquí Encima tienen este detalle aquí De metal Tiene como un poco de jaspeado Que no lo vais a ver ahí Son súper gordas No se nota nada Cuando estira Que a veces Otras se abren O así Esta no Y por dentro Tiene borreguito La goma esta de la cintura Es bastante ancha No sé si veis por dentro El borreguito este que tiene O sea que son súper abrigadas Y encima te ponen Todas las cosas en tu sitio Ahí el culo Todo así bien apretadito Y abrigan Y de todo Así que Una súper compra Menos mal Que las de cacedoria No me quedaban bien Y esas eran 13 Sin rebaja Pero el otro día Fui Y ya tenían rebaja Y me cogí estas de aquí Que no son iguales Son un poco más mierder Pero me costaron No sé si 7 u 8 euros Y son estas de aquí En color verde Que no tengo nada Pero esto con un jersey Por debajo del culo Así gordito Esto queda estupendo Y quedaban muy bien Son de tiro alto No tiene esa cintura Tan bien como la otra Ni el detalle Ni nada Y estas sí que no tienen Efecto ni nada Pero por dentro También son de borreguito Así que Genial Por ese precio Ya me diré Luego en Carrefour Ultimando los detalles de Reyes Ya tenían para ir cosas en rebajas Y yo no tenía idea De comprarme nada Ah pero tengo una cazadura De polipiel Que no os he enseñado De tachualitas todo Que es de mi tienda Pero es que ya está súper agotada Entonces buena gana también De que os la enseñe Entonces quería unas botas Con algo de tachuelas O lo que sea Para que me pegara con eso Pues se me había antojado También quería unas botas bajas Cómodas Porque las otras las rompí Total Que yo fui allí A ultimar los regalos de Reyes Y vi esto Que solo quedaba Esta bota valía 30 Estaba 15 Y solo quedaba esta El 39 Mi número Me la probé Esto mirad que flexible es Que ya sabéis que yo soy muy Eso con esto Porque son coloqueando bien Los que son de esto tieso No Y me parecieron bastante monas Tienen aquí La cremallera verdadera Es esta Para ponértela Y esta es una cremallera De adorno Esta de aquí Y para todos los días Bueno esto veo Que las voy a romper Igual que las otras Se anda súper bien Y son súper calentitas Por dentro Así que si vais a vuestro Carrefour y las hay En el de Salapanca No me llevé yo esta Que eran las últimas Pues os recomiendo Que os las probéis Si os gusta el diseño Porque son muy cómodas De verdad En Stradivarius También me compré Este vestido de aquí En mi línea Pero es que es súper abrigadito Y es que este encima Además valía 16 euros Lo había también en gris claro Este es gris oscuro Pero no te pone el oscuro Ya sabéis que yo tiro Mucho para el negro Y es este de aquí Que es de lana Súper abrigada Es fina No es lana gorda Pero es súper abrigada Es como un polarcillo Y queda muy bien Porque otros que abrigan Mucho así de lana Pues te hacen como muy Arredonda a ti Pero este no Tiene caída Tiene medio vuelo abajo Bueno ya me lo hubieréis puesto De manga larga Y esto con un collar Vas divina De la muerte Y calentita encima Bueno luego De ese inelegido Es prenda Si una de ellas La tiene mi hermana Porque ya tenía pensado Pues regalárselo a ella Porque es mucho más De su estilo que del mío Pero bueno Espero grabar el clip Y os lo iré poniendo por aquí De cómo le queda a mi hermana O me la pruebo yo O bueno ya veremos a ver Y lo otro que me cogí Es otro vestido En mi línea Pero este tiene esta gracia de aquí Que este es el escote Y tiene esas rayas de ahí Es bastante gordito Es así como de canalé El gris me gusta La largura me gusta Es de los que mejor calidad Bueno es que sé En los vestidos Que yo suelo comprar Tienen muy buena calidad También me compré el rojo ese En algún vídeo Si eso me lo pruebo Yo os lo pongo por aquí Ya de andarme probando Uno rojo de terciopelo Que he grabado algún vídeo con él Abrigado Ese me lo puse en nochevieja Encima muy bien de precio Quedaba estupendo No te marca nada Cómodo Me encantó Y este es la talla L Os voy a dejar el enlace En la caja de información Ahora seguro que tienen rebajas Y este os lo recomiendo muchísimo Nada transparente Es bastante gordo Queda bien Y el detalle este del escote Pues está genial Y el abrigo Pues el abrigo que le di a mi hermana Es tal cual Está en la foto que os dejo En la caja de información Que tal cual queda Es para llevarlo así Oversize La talla que cogí yo Es la M Y eso es tal cual en la foto Pues tal cual es La verdad Es un vestido pues así muy moderno O sea un vestido Un abrigo Ah vale Luego los reyes También me cogieron Este cargador de aquí Que es una verdadera monada Yo lo tengo en la caja Porque no quiero perder El cargador con el que viene Y lo quiero tener bien protegido Y todo Es de la marca Ideus Pesa bastante Se encienden aquí las lucecitas Cuando pones a cargar algo Y viene con este cablecito de aquí Y carga perfectamente el móvil Yo lo he empezado a usar Y todavía no lo he cargado Esto al ordenador Y ya he cargado el móvil Y he cargado los cascos inalámbricos Esos de estudio Y genial Muy agradecida por este regalo Porque yo no lo he pedido Pero me ha venido de perla Ya he tenido otras baterías de estas Pero no pesaban tanto como esa Y no cargaban Los reyes también me trajeron Estas zapatillas de aquí Que son muy cabliones Los reyes que me han traído Estas zapatillas Porque dicen que me voy a caer con ellas Yo es que todavía me estoy cayendo De momento no me he caído Y me calientan mucho mucho el pie La verdad Y terminamos con las últimas compras De rebajas que hice en Verska Que esto mucha rebaja Mucha rebaja no tiene Pero es un secreto Que no se entere nadie Que me he comprado yo una cosa Que de 35 está rebajada a 30 Pero sabía que si no lo cogía Me iba a quedar sin ellas Y me encantan De momento no las he estrenado Porque voy a ir viendo A ver si las rebajan Para hacer esta historia De comprarmelas otra vez Y luego devolver estas Pero no creo yo que tenga esa suerte El 39 solo había este Ya en tienda Y en web pues no sé cuántos quedarán En web también está Y está el mismo precio Y son estas zapatillas de aquí Yo odio las zapatillas Que tiene en la plataforma por dentro Pero esto es un gustazo Mirad Se anda con esto Son calentitas Se parecen a mi Reebok Que por cierto las tengo puestas A ver si llego Estas Yo a esto le doy una tralla Que es que vamos Si valieran 100 euros Y yo los tengo ya amortizados Y a mi me valieron encima Me las compré en el primer Black Friday Valían 80 y pico Y las conseguí por 35 Y las tengo amortizadísimas Y esta es muy parecida Muy blandita Se anda súper bien Porque con otras Una que tuve cuando se llevaba esto Hace muchos años Andaba fatal Con esto no Y ya os digo el precio De momento las tengo aquí A ver si las rebajan más Hasta que me dé el punto Veis aquí está Pero es que me han encantado Y esto con unos vaqueros Oh me encanta Luego ya fuimos a más tiendas Y no me cogí nada claro Porque ya me comía la conciencia Porque yo en rebajas todo Me cojo chollos Cosas que están tiradas Suelo ir en febrero o así Suelo coger chollos siempre No cosas así Y en esfera En esfera Me gusta ir a los complementos Cuando están en rebaja Porque están muy bien Y los dejan muy muy baratos Y es donde compré Pues efectivamente Complementos Hay un bolso que me gusta mucho Pero es que todavía Lo habían rebajado De 12 a 10 Y solo queda uno Si el destino quiere que me lo lleve Otro día iré Y lo tendrán más rebajado Y ya lo cogeré Y si no quiere que me lo lleve Voy a se lo llevar a otra persona Pero yo por ese precio Un bolso de mano Que no voy a usar mucho Pues no voy a pagar Que diréis si es poco Pero yo que sé No lo voy a pagar Y encima era después De las zapatillas Pues menos Y bueno me cogí Estos aros de aquí Que tienen como brillantitos Si puedo os grabo Un clip de cerca De 3 euros valían 1,50 Y tienen tuerca por detrás Que hay otros que son de meter Como el aro ahí No esos tienen tuerca Estos son de tuerca Pero que tienen como el cierre O sea no son de tuerca Son de aguja de esta Pero que tienen el cierre Y son un pack de dos Valían 3,50 Y me valió 1,75 Y son un aro normal Un poco no es redondo Es así como achatado Y bueno pues eso Me ha dado por los aros Luego este set de anillitos De aquí Que ahora me los voy a poner Son muy monos No sé cuánto durarán Y tienen un brillantito Son así muy monos La verdad Y muy chiquitines Este me lo voy a poner En este dedo de aquí Y valían Ahora no tiene el precio Así De 3,50 A 1,75 Y luego estos aros ya grandotes Pero es que no pesan Absolutamente nada Por eso me los cogí Ya son más gordos y tal Que de 1,50 A 75 Os voy a ir grabando clip Porque yo creo que aquí No vais a ver nada Y bueno pues ya está aquí el vídeo Espero que no se haya extendido mucho Que os haya interesado Que os haya entretenido Que no se haya visto muy oscuro Y que hayáis pasado Pues un gatito eso Entretenido Por aquí abajo Todos los enlaces de interés Y alguna prenda Si a las zapatillas Y tal No a las zapatillas No las compréis Que si no No las rebajan No las puedo coger Así que enlazo a las zapatillas No os pongo Bueno pues eso Todos los enlaces de interés Todas mis redes sociales Como contactar conmigo Y el botón de suscribirse Si es que no estáis suscritos al canal Un besazo muy fuerte Y nos vemos en el siguiente Adiós